La República Dominicana La insuperable es una artista urbana que tiene mucho éxito aquí porque sus letras y su música es muy contagiosa, pero finalmente estas letras están llenas de malas palabras, letras donde incitan a la juventud a tener sexo promiscuo, etc. Entonces la alcaldesa de esta comunidad de la República Dominicana de Miches invitó a la insuperable a darles un concierto a niños. Y el cuestionamiento aquí venía, ¿es sano, es correcto que esta artista que utiliza muchas malas palabras se presente ante público infantil? Esta música urbana con este tipo de letras, insisto, es adecuada para que nuestros niños estén escuchándola. Y pues bueno, traje el tema a la mesa para ver y sacarle la quinta pata. No sé qué le parece a Maracayos. Luz María Mercedes se llama. La alcaldesa de Miches. ¿Qué te parece que la insuperable le haya ido? Luz María Quiro. Le haya ido a cantar a los niños, a los niños de Miches. Con toda esta situación de la sexualidad promiscua y demás. Aquí en la República Dominicana, señores, ha sido muy criticado por diferentes sectores de la sociedad, obviamente los conservadores, pero me parece que no es música para niños. Me parece que no es un artista que pueda de alguna manera entretener correctamente o adecuadamente a los niños. Así que yo creo que la alcaldesa no atinó a llevar a esa artista urbana como la insuperable. Y mira, que ella intentó quizás hacer lo mejor posible, lo más decente. Porque por ahí subió Toxic Crow en su canal de YouTube. La ropa era diferente. Toxic Crow, el canal. Un video con su participación y canteando y rapeando, ¿no? Que esa jerga de capear doce como en base a un ritmo de rap, de beat, un beat, tuvo que empezar ahí a improvisar, a cantar. Entonces ella, a rapear más bien, a frasear. Y ella estaba vestida decente. Un jean y un t-shirt, ¿no entiendes? Que no es normal, aclarar a la gente que no es normal de ella. Como generalmente, es como ella, generalmente no viste. Siempre viste así, ¿verdad? Provocativo. Entonces la... Increíble. Sí, su vestuario fue muy sutil. Aquí los artistas se adecúan a los escenarios. Se adecúan al dinero que le entra, se adecúan al cheque. Y el tema no es que se presente en un escenario y ella tenga ese tipo de contenido. El tema es qué contenido ella va a presentar. Si todo lo que hace es subido de tono, porque yo te voy a decir una cosa. Todo lo que canta es muy... Yo te voy a decir una cosa, o sea... Eminem. Eminem tiene el talento suficiente para presentarse en una vaina de niños. Y rapear y no decirte una mala palabra. Pero también tiene lo opuesto. Pero también tiene lo opuesto. Y tiene lo opuesto. Lo opuesto duro. Eminem era hardcore, hardcore. Claro, no. Pero a Eminem tú le sueltas. Eminem agarra aquí, pan. Y por eso te digo, va a Miche. Y como es el observador y vaina, él empieza a tirar ahí lo que vio de Miche. Pa, 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 pa. Y te hace un concierto. El problema es que la audiencia quiere escuchar las canciones de La Insuperable. Esos niños quieren escuchar esas canciones. Eso es lo que oyen. El problema es que ese es el problema. Y lo que yo siempre he dicho, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? La familia. Ahí entramos en un escenario donde no solamente la responsabilidad la tiene La Insuperable. Ni la alcaldesa. La primera charlatana. No, la alcaldesa sí. La primera charlatana es la alcaldesa. Pero tú estás diciendo algo interesante. Esos niños quieren escuchar. Y la alcaldesa sabe que los niños de Miche quieren escuchar eso. Lo demandan los niños. Pero ¿por qué lo demandan? Porque el sistema, que la alcaldesa pertenece al sistema, le ha dado eso a sus niños. Pero el otro sistema del que tú no hablas, porque yo siempre he peleado contigo con eso, porque tú todo le tiras al gobierno. Todo le tiras al gobierno. Tú nunca dices, sociedad tiene que tener una responsabilidad ante esto. Y aquí los mayores responsables de esos son los papás de esos niños. Primero, que los dejan escuchar ese tipo de música. Primero. Segundo, al escuchar tanto ese tipo de música, los niños se vuelven fanáticos de esa cantante. Porque andan tarareando todo el día esta esplebecidad, esta vaina tan sexual y demás. Y lo otro es que si se llevó a cabo el concierto, ya se llevó a cabo el concierto, ¿por qué tú mandas a tu niño a ese concierto? Si sabes bien que esa música no es adecuada para niños, entonces ¿dónde está la responsabilidad de esos papás que dejaron ir a esos niños a ese concierto? Yo creo que tú lo simplificas demasiado diciendo que es la responsabilidad de los padres, pero detente a pensar de que esos padres fueron una vez, esos niños que están ahí escuchando eso, porque ya el sistema es solo que le había vendido. Cuando esos padres eran niños no estaba esta música urbana. Oye. ¿Qué? Oye. Cuando esos padres eran niños, no estaba el alfa y no estaba la insuperable. Estaba otra cosa. No, estaba la cocoban, estaba otra cosa que utilizaba un doble sentido y el merengue de aquí utiliza. ¿Qué no qué? No, la cocoban. En los noventa la cocoban era, en los noventa. La cocoban hace treinta y pico de años. En los noventa la cocoban era la cocoban. Acuérdate que hace veinte años. Acuérdate que hace veinte años. Que quizás son la mayoría de los padres de esos niños que estaban ahí. Hace veinte años. No, no, no. Hace veinte años atrás. Sí, pero eso no eran niños. Bueno. Eran esos que estaban escuchando. Hace treinta años, hace treinta años no estaba el merengue urbano como está. Digo, perdón, la música urbana como está ahora. No sonaba, no había. Maracayo está hablando a principios de los dos mil. Bueno, a principios de los dos mil es cuando ebuye el reto. Apenas estaba surgiendo ahí Don Miguelo y haciendo su vainita. Y introduciendo la vaina. Pero date cuenta de la letra que utilizaba Don Miguelo y no era así. Yo me acuerdo muy bien de la cola de motora de Don Miguelo. Sí, pero Maracayo no está hablando solamente de exponentes dominicanos. Recuerda que cuando se habla de exponentes dominicanos en estos géneros o subgéneros, se da, es del lápiz, hay que decirlo, del lápiz consciente para acá. De Don Miguelo para acá. Y eso es de dos mil cinco. Dos mil cuatro. Pero pon tú dos mil dos, dos mil uno. ¿Qué es lo que se está oyendo? Sí. Reggaetón. Reggaetón. Y el reggaetón tiene de todo. Claro. Ya venía preparando el camino. Yo no recuerdo esa época del reggaetón de esos años. Que hubiera canciones con letras tan explícitas como la de Insuperable. No era tan explícita, pero ya eran. Sí, sí, ya era, digamos, ya venía, sí, sí, sí. Se podía alertar y no alertaron nada, lo promovieron. Pero tú no escuchabas esto que a mí hasta vergüenza me da decir una frase, una estrofa de la Insuperable. O sea, una cosa totalmente grotesca que tiene que ver con lo sexual genital, es increíble. Y los niños tú la ves cantando eso. O sea, refiriéndose a, bueno, yo no quiero decir nada de eso. El problema, el problema para mí está en esa familia. El problema es la naturalización que tiene esto. Y no solamente es cuestión de los padres, que sí que la tienen, pero realmente ellos me parecen víctimas. La charlatana para mí en este caso es la alcaldesa. Y si la alcaldesa no está consciente de lo que hizo, peor aún, tiene como autoridad ustedes, con una autoridad edil, o la máxima autoridad edil, a una ignorante. Está alienada, está dañadísima, porque si ella no sabe qué fue lo que hizo, pues es una sinvergüenza, está dañada. Está dañada, 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 dañadísima. Sí sabe, pero a lo mejor... Es más, hasta prefiero que esté dañada, porque si son gente que saben bien lo que están llevando y aún así se lo dan, pues ya está peor. Igual que si lo ves políticamente, si lo ves políticamente y esta alcaldesa tiene más aspiraciones políticas, pues le dio lo que el pueblo pedía. Y mientras mantengan contento al pueblo, esos padres van a votar por ella, porque van a decir, esta alcaldesa nos consiente, nos trae a los artistas que queremos, hace esto y por consiguiente eso se va a traducir en votos. Estoy seguro de eso. ¿Qué tú crees peor? Esta mujer o el equipo de campaña de Luis Abinader, incluyendo a Luis Abinader, que lo permitió, estoy hablando del presidente, no, del candidato presidencial todavía, que incorporó en su equipo de artistas que lo apoyaban a la materialista. No, no, claro eso. Y que cantaba en los mítines, la chapa que vibra, te gusta, la chapa. Es lo mismo, güey. Es lo mismo. Sí, todas las fiestas donde se presentaba. El lápiz consciente en una reelección de Leonel. No, a Omega yo lo chanceo más. No, yo también lo chanceo. A mí me encanta Omega. En la reelección de Leonel, Omega contrató al lápiz. Claro, el lápiz tiene más talento, tiene más cosas que decir. Claro. Pero bueno, todos esos artistas se endozan, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es, la chapa que vibra, o sea, ¿cuál es el legado de la materialista? A Mendoza o a Lee Fanken. Porque yo no lo veo mal. Ah, pero sí, adulto, ¿no? Pero, ¿cuál es el legado de ella? Yo no sé si lo cerró, con él no lo cerró. Porque se está internacionalizando mucho ella. Y ya está enamorada del manager del alfa. Muy enamorada. Una chapa que vibra. O sea, es el legado de ella. Bueno, imagínate si eso es una palabrita, una frase. Esta frase que está diciendo, que está dentro de una canción de los materialistas, es muy light, es muy suave. Todo lo que dice la insuperable, no. Entonces, aquí el cuestionamiento es porque era para niños. Si fuera un concierto normal Nietzsche para público mayor de edad, está bien, dales eso. Pero era para un evento de niños, según la nota que yo leí. Entonces, aquí me parece que es donde se cae en esta aberración. Tú no puedes seguir alimentando con ese tipo de contenido en cuestión de música a los jóvenes, a los niños. E insisto, yo no creo que sea simple como tú dices. Si esos padres deciden y son conscientes y educados, tú no vas a ese concierto. Pueden traer a quien tú quieras. La alcaldesa puede regalar lo que ustedes quieran. Usted no va. Usted es un niño y usted se queda en su casa. Están adoctrinados, man. Pues sí, pero eso es lo que hay que acabar. Pero eso es lo que nos tiene jodidos aquí. Por eso estamos como estamos. Y todo, no solamente es una responsabilidad de la familia, tiene que ver el gobierno, tiene que ver la misma sociedad, tiene que ver muchas cosas. Pero para mí, el núcleo familiar es la base donde parte todo este tipo de problemas, güey. Es muy simple. Ahora bien, tienes que ser muy responsable también y no achacarle ni exigirle todo al gobierno, que ese es uno de los errores que tiene la gente más deprimida. Porque al no tener un criterio, al no tener una preparación mínima educativa, cultural y académica, piensan que es el gobierno el que les va a solucionar todos sus problemas. Yo te voy a poner un ejemplo. Tú tienes tu hijo ahora, tienes tu familia y eso, nosotros también. Nosotros representamos una minoría en este país. Que tenemos el pensamiento que tú dices, que la familia es que tú no vas a dejar a tu hijo ahí a ese concierto. Pero, ¿qué pasa? El 80% de las otras familias, el 90% de las otras familias, que son los que hacen que estos tigres sigan gobernando y quítate tú y me pongo yo. Eso, eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? La única forma es atacar al gobierno, que son los que han adoctrinado a esa gran masa para que desde allí se hagan cosas diferentes. Porque ni tú ni yo podemos, podemos, no tenemos fuerza contra el 90% de las familias aquí que están adoctrinadas. O sea, ¿a quién hay que atacar? Pero también tenemos que atacar a esa familia. Decirle a ellos, mire, ustedes, pero que están adoctrinados no te van a entender. Y el gobierno está adoctrinado. El gobierno puede. Y tú crees que el gobierno te va a hacer caso. El gobierno puede, en primer caso, puede prohibir, prohibir. Dar concierto y traer a esos exponentes que vayan a decirle mala palabra a los muchachos. Coño, eso impacta mucho más que lo que vamos a impactar tú y yo diciendo por aquí de que a esos tipos de adoctrinados, a esos padres adoctrinados que no van a entender lo que nosotros estamos diciendo, de que miren, no manden a sus hijos para allá. No lo van a entender. Cuando el gobierno venga y meta a la toquicha y vaina, se le van a llenar de carajitos. Ahora, si el gobierno no lo hace, lo hace como política, ahí es un aporte significativo. Entonces, lo que yo digo, hay que atacar al gobierno. En vez de poner una, ahí está Jeva, que es yo, Mario Brother, la película, la juega de toda la familia. Sí, es una cosa. Lo que sea, menos eso, por Dios. Lo que sea, menos eso. O sea, algo que, algo educativo, más educativo, que aporte más. Yo estoy diciendo algo totalmente lúdico, que ni siquiera es educacional, pero algo diferente. El problema es que, eso que dice Maracayo, cuando tú le das algo que los eduque, que los forme, van a empezar a hacerse preguntas. Y si siguen haciéndose más preguntas. Son ingobernables. No, es lo contrario. Si tú le das material para que hagan preguntas, y lo vas formando para que hagan más preguntas, pues, si crecen, van a votar por un gobierno diferente a este. Y a todos los que han estado. No va a ser tan fácil. Pero los únicos en los barrios, Fernando, que tiran para adelante a sus hijos, son los que le dicen, mire, usted es del barrio, pero no es del barrio. Es así. Junto, pero no es revuelto. Usted es del barrio, pero no es del barrio. Usted no me va a hacer coro aquí con nadie. Y si sale, y si yo me enteré que usted salió sin decirme nada, le voy a dar ramalazo. Y es así que... La samurai sale y el cinto. Y es así, óyeme, en el barrio es así que se aprende. Lamentablemente es así. Usted es del barrio, usted está aquí, pero no es del barrio. Sí, sí. Y es la única forma de educarlos a esos jóvenes en los barrios. No todo el mundo puede correr ese riesgo, Fernando, porque no todo el mundo tiene despierto algo que te lo da más la educación. Pero estoy de acuerdo. Pero hay que despertarlo, güey. Y es el sentido común. Hay que despertarlo, hay que ayudar para que se despierte, porque todo lo tenemos. Con el 4% que tiene el gobierno administrando. Pero es que insisto, Maracayo, es que todo se lo eches al gobierno, güey. No es todo. El gobierno no puede solucionarte todo. Es un gran responsable de eso. Pero insisto, la familia... Hay que promover política pública. Sí, yo lo entiendo. Para que eso, muchachita, esa niña de 13 años, ¿están pariendo? Yo lo sé, yo lo entiendo. Y es el gobierno que tiene que crear las oportunidades. Son esas madres que permiten que esa niña que tiene 10 años, 11, vaya a un concierto de la insuperable y no entienda el daño que le está haciendo el gobierno que tiene que hacer política pública. Yo entiendo eso, sí, claro que sí. Es una gran responsabilidad del gobierno. Yo no le quito la responsabilidad del gobierno, pero no la es toda. No es al 100% de eso. Claro. Si tú dijiste bien algo, sentido común, si la gente no lo tiene despierto, nosotros podemos hacer algo de alguna manera para despertar ese sentido común y entonces empiecen de alguna manera a guiar a sus hijos por caminos que son adecuados, güey. Para terminar, Pepe Mujica tiene una frase. Pepe Mujica es un manojo de frases. Tantas frases que ya me están desesperados. Ex presidente de Uruguay. Sí, el ex presidente de Uruguay. Pepe Mujica ha dicho, no puedes responsabilizar a los maestros de los agujeros que hay en el hogar. Pero tú quieres que te diga algo. Pepe Mujica viene otra vez al país porque a él no le metieron ahí. Lo metieron fue a salones y actividades. Pero Pepe Mujica lo meten a los barrios y él ve la realidad de nuestros barrios. Coño, y coge la loma otra vez sobre los guerrilleros. Tú lo vas a ver, guerrillero. Esto es La Quinta Pata. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz, Mario Herrera. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanitas y todo eso.